Mi nombre es Óscar Pérez Sánchez, soy ingeniero en Tecnologías de la Información y bueno, yo desarrollo dentro de una plataforma que se conoce como APX, propia del banco y para los que sean más técnicos y minuciosos, el lenguaje de programación es Java. También soy parte de un programa de talento joven que se llama Bancomerity y llevo alrededor de un año ya desarrollando dentro del grupo. Una vez dicho esto, ahora sí comencemos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes quienes están aquí saben a qué se dedica el grupo BBVA pero yo les voy a dar una definición que cualquier persona les podría dar y una que me dieron cuando yo entré al grupo. BBVA es un banco, por lo cual se dedica a prestar servicios financieros a empresas y a personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la definición simple que cualquier persona les puede dar. Cuando yo entré, una persona me dijo, Bancomer, el grupo BBVA, es un banco que tiene como foco y como punta de lanza las tecnologías. ¿Para qué? Para poder brindarle a todos sus clientes nuevas y mejores experiencias. Darles esas experiencias wow, para poder llegar al cliente en el momento oportuno con la oferta oportuna. Una vez dicho esto, pues qué mejor nos puede representar al banco que nuestros productos, los servicios que nosotros le brindamos a nuestros clientes. ¿Qué queremos decir con estas aplicaciones? Pues queremos ser la banca móvil del día de mañana. Por eso a través de, por ejemplo, de estas diversas aplicaciones móviles, queremos darle a nuestros clientes todas esas posibilidades que pueden hacer, todas esas acciones que pueden hacer dentro de un banco, sin tener que ir al banco. Ahora, si se preguntan qué tan grande es el grupo BBVA, creo que para esto una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, como pueden ver, BBVA tiene presencia alrededor del globo en diversos países y la cantidad de colaboradores que hay a nivel global es impresionante. Hay que tener en cuenta, claro, que no todos los colaboradores que se ven en esa cantidad, los 115 mil, son del área de ingeniería, pero hay que estar conscientes que una gran parte sí lo es. Nada más imagínense cuántos sistemas hay que mantener, cuántos nuevos desarrollos hay que hacer, etcétera, etcétera. Es una cantidad impresionante, la verdad. Ahora, siguiente punto. ¿Qué tipos de desarrollo hacemos? Pues ustedes imaginarán, yo sé que ya son profesionistas con experiencia, incluso aunque no la tengan con tantita imaginación y curiosidad, te puedes dar a volar la imaginación. La cantidad de desarrollos que se hacen y de tipos de desarrollo que se hacen es impresionante. Voy a hablar en este caso de las estrellas del grupo, que serían las aplicaciones móviles. ¿Debido a qué? Porque es más fácil llegar a las personas a través de un celular, hoy en día, que en una computadora y realizar operaciones a través de estos. Pero hay que tener en cuenta que también el grupo BBVA necesita sus propios sistemas para el mismo personal. Están plataformas móviles, plataformas web, incluso hay proyectos de inteligencias artificiales. Es una cosa bastante, bastante grande. Ahora, para los más técnicos, volvemos a ese punto. ¿Qué tipo de tecnología se ocupa el banco para hacer estos desarrollos? La verdad es que es una cantidad, igual algo grande, pero yo he tratado de resumirlo como que en lo que más fácilmente se puede reconocer. Hablando de lenguajes, como yo ya les dije, pues se ocupa Java para hacer desarrollos backend, Python para hacer el manejo de grandes volúmenes de datos, por ahí me han comentado compañeros de distintos proyectos que lo utilizan, JavaScript, obviamente, y bueno, por ejemplo, Suite. Estos son solamente cuatro lenguajes, pero quiero aclarar que la verdad, dentro del grupo, pues se desarrollan en muchos más. Algunas plataformas en las que desarrolla el banco, pues como pueden ver, está enfocado en la nube. ¿Por qué? Porque se quiere ser la banca digital del día de mañana. Entonces, para ello podrán darse cuenta que una gran ventaja del grupo es que no está casado con una tecnología. El banco siempre está tratando de innovar, de experimentar nuevas tecnologías, y eso está muy padre porque te induce a que tú siempre estés en ese aprendizaje constante. Ahora, ¿cómo hace estos desarrollos el grupo? Este dato no creo que lo conozca la mayoría, pero bueno, el banco hace sus desarrollos de software bajo una metodología AGE. En realidad, todo el banco está bajo esta metodología. Para los que conozcan ya un poquito de Scrum y de AGE, pues todos los días tenemos nuestra junta matutina, ya saben. Pues yo hice el día de ayer tales cosas, el día de hoy voy a hacer tales, tengo tales impedimentos. Esto pues está padre porque a fin de cuentas, las personas que te ayudan como tus Product Owner, tu Scrum Master, pues te ayuda a sacar el trabajo en caso de que tú tengas algún impedimento para hacer tus desarrollos. Porque está claro que en una empresa tan grande, pues no todo lo puedes hacer tú. Depende de otras áreas, de otros equipos, que te deben de echar la mano a veces con cosas que no están dentro de tu dominio. Entonces, eso es bastante interesante. Hablando un poco más del workflow de desarrollo, pues yo les voy a hablar sobre mi experiencia como desarrollador backend. Dentro del desarrollo, pues nosotros subimos nuestro software a un repositorio, que en este caso es Bitbucket o SBN, dependiendo de hacia qué plataforma sea. Y bueno, posteriormente a que tú subes al repositorio tu código, pues lo empiezas a trabajar mediante Jenkins. Con Jenkins, con esta herramienta, tú puedes realizar la compilación y la promoción a los diversos entornos que te ofrece el banco. Ya que para liberar, por ejemplo, algo a un entorno productivo, tienes que pasar por primero desarrollo, test, calidad, producción, liga oculta, etcétera. Es un proceso riguroso, porque obviamente lo principal para el banco es la experiencia del cliente. Ahora, esta es la parte más interesante y que a mí me importa más dejarles bien en claro. ¿Por qué BBVA es un best place to code? La verdad, yo pienso que hay bastantes razones, pero yo les voy a hablar sobre mi opinión, sobre lo que yo he vivido. Aquí, de manera muy resumida, una imagen habla más que mil palabras. Y como pueden ver, en todas las imágenes yo estoy sufriendo bastante. Hace rato comentaban, cuando estaban dando la introducción, que Microsoft tiene bonitos comedores, no lo sé, Google tiene lugares para dormir, pues van a comer, tiene ping pong. Y un futbolito. No, la verdad, créanme, espacios como estos, rara vez no es muy común encontrarlos en empresas de desarrollo. Y créanme que a veces juega un rol bastante importante. Para unirte como equipo, con tus pares, y créanme, para esos momentos que tú ya sientes que vas a explotar y que ya no quieres saber nada de nada, que un compañero te diga, vamos a echarnos un ping pong, créanme, te abre la mente completamente. Entonces, la verdad, también quiero que vean aquí que eso de que, por ejemplo, ahorita de que el banco va a pachar las pizzas y las cervezas, no es nada más ahorita porque da bien. La verdad es que el banco consiente bastante a todos sus colaboradores, siempre pues trata de hacer esos eventos que rompen la rutina. Vamos, por ejemplo, en esa foto que está en la esquina superior izquierda, pues ven que se la están pasando de lo más mal. Esa foto yo la tomé el día, mi primer demo party, que es una demo party. Bueno, pues verán, como el banco está bajo una metodología ágil, es decir, cada tres meses se deben de hacer el desarrollo de diversos proyectos. Al final de esos tres meses se hace algo que se conoce como una demo party y se festejan, pues de una manera aquí bastante placentera todos los avances y todos los proyectos que ha concluido el banco. Y como pueden, pues sí, se está sufriendo bastante. Ese es el aspecto, en lo personal, de por qué siento que el banco es uno de los mejores lugares para desarrollar. Todas las experiencias que este te brinda. Pero ahora, vamos a una que es más importante. ¿Cómo es el crecimiento dentro del banco? No me dejarán mentirles, yo he tenido otras experiencias en diversas empresas bastante diferentes a lo que me he encontrado dentro del grupo. Dentro del banco existen diversas plataformas que te ayudan a ti como desarrollador a superarte profesionalmente. ¿Sale? Una de las más famosas dentro del banco es la plataforma Ninja. Esta plataforma, ¿qué es lo que hace? Que digamos así, mide tu desempeño, tu interés por aprender nuevas tecnologías a base de cintas. Como pueden ver, pues yo actualmente estoy en una cinta azul, que pues no es lo más bajo, pero tampoco es como que lo más nice. Lo más nice es la cinta negra. Pero, ¿qué hacemos a través de esta plataforma? Dentro de esta plataforma tú puedes encontrar cursos online, certificaciones, ya sea de Java, de Salesforce, de Cloud, todo lo que el banco te promueve a que aprendas. Dentro de esta plataforma, pues es bastante interesante, es bastante reconfortante saber que ese trabajo, ese avance que tú estás haciendo, ese esfuerzo extra, se está viendo. Porque hagan de cuenta que esos perfiles de los ninjas lo puede ver cualquier persona, lo puede ver tu compañero, tu director, etcétera, etcétera. Y esto se toma en cuenta para el momento de mañana, de tomar una decisión de quién va a tener este nuevo puesto, no sé, para llevar tal proyecto. Esto se toma bastante en cuenta. Cabe recalcar también que el banco, pues te patrocina las certificaciones, los cursos. A través de la plataforma Ninja tú puedes pedir los reembolsos de los cursos que hagas, obviamente tienes que pasarlos. Es bastante importante y yo creo que eso es algo que no te ofrece cualquier empresa de desarrollo. Posterior a eso, en el lado superior derecho, tenemos la valoración de personas. Cada año el banco hace una valoración de tus pares, es decir, tus compañeros de trabajo, tus directores y demás. Esta evaluación se hace una vez al año y aquí se tienen en cuenta cómo te evalúan tus compañeros, cómo te evalúan tus jefes en tu desempeño. Obviamente esto te sirve para poder hacer tú tu plan de crecimiento y tu plan profesional. Otras plataformas que tenemos para el desarrollo de habilidades en cuestión de TI, pues sería lo que es Campus BBVA y Campus Tech University. En Campus Tech University lo que hace es que el banco te da cursos sobre tecnologías propias del banco. Por ejemplo, en Startup me parece que te da una pequeña introducción a APX, que es la plataforma de cómputo distribuido dentro del banco. Y pues, ¿qué te sirve? Pues que ganas puntos ninja y a veces es una formación que se tiene que hacer sí o sí. Y bueno, el Campus BBVA, ahí puedes desarrollar tus skills, tus soft skills, como trabajo en equipo, enfoque a objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, bueno aquí ya terminó. Cabe aclarar que yo quisiera hacer un anuncio, como yo les mencioné anteriormente, yo soy parte de un programa de talento joven. Este programa de talento joven, que se conoce como Bancomer Beat, se va a abrir en este mes de marzo, a través de una página que se conoce como CIA de Talentos. Para todos los que estén interesados, pues pueden y quieran formar parte de este programa. La verdad es que es una experiencia de la cual yo no me arrepiento en absoluto. Y bueno, para los que estén interesados, pues les hago ese anuncio matutino. El mes de marzo se va a abrir esta convocatoria del programa Bancomer ET a través de la página CIA de Talentos, por si están al pendiente.